Tú serás mi barco si viene el diluvio Yo seré tu abrigo en el invierno crudo Atravesaré el desierto más profundo Si me dices ven Propongo despertarnos abrazados Esperar el alba mientras nos besamos Que la luna se asome con tu luz en mi noche La enamoramos Oh, 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 ven aquí sígueme Oh, 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 que te quiero querer Oh, 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 te prometeré Voy a amarte para siempre Ten confianza, no te voy a fallar Y si el camino se nos llena de muros Yo caminaré contigo sobre el mar Hasta en tus sueños haré un puerto seguro Te haré canciones al despertar No habrá temor cuando escapemos juntos Todo es posible si me dices sí Y no hay manera ni lugar a dudas Si empezamos juntos la aventura Oh, 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 ven aquí sígueme Oh, 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 que te quiero querer Oh, 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 te prometeré Voy a amarte para siempre, ten confianza, no te voy a fallar Dime pronto, dime pronto que también lo sientes Que nuestro tiempo es el presente y se nos hace tarde Y dile adiós a lo demás, que nos amamos tanto y nada puede salir mal No hacen falta las excusas, dejaremos que esto fluya No solo somos sueños, es mucho más que eso Tenemos todo el mundo detrás de un solo beso Oh, 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 ven aquí sígueme Oh, 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 que te quiero querer Oh, 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 te prometeré Voy a amarte para siempre, ten confianza No te voy a fallar Amarte para siempre Voy a amarte para siempre Ten confianza, no te voy a fallar